Claro que sí, pariente, bajo las cámaras de RM Music Se llama Maldita Pobreza, ángel es mi compa Pancho, dice No fui a la escuela porque no pude, no porque no haya querido De sol a sol trabajaba con mi padre en el cultivo Y esa maldita pobreza, se había ensañado conmigo Como las tierras no eran de riego, a veces no había cosecha Gracias a Dios no faltaba los frijoles en la mesa Mis hermanitos contentos y yo con tanta tristeza Con envidia de la buena, yo miraba a mis amigos Vistiendo ropa de marca y botas de cocodrilo Yo con guaraches de llanta, mi pantalón es torcido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy soy de todo lo que no pude Y eso me pone contento Los números me confunden Porque soy analfabeto Pero con billetes verdes Mi título es de maestro Y ahora las cosas cambiaron mucho También yo he visto elegante Y la gente se pregunta Si soy narcotraficante Mi familia ya no sufre Y eso es lo más importante Hoy traigo pa' divertirme La pobreza se acabó Si antes tomaba aguardiente Hoy tomo de lo mejor Cerveza si se me antoja Con canas o del patrón Me quedó viejo Ni por los insólitos parientes